He visto más de lo que puedo recordar Recuerdo más de lo que he visto Y nada es mío excepto la más esencial Tú conmigo, yo contigo Una nueva forma de ver Sin intención hasta llegar Cada bola que va rompiéndose en el mar Es un segundo que no se puede reemplazar Y nada es mío excepto la más esencial Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Una nueva forma de ver Sin intenciones de llegar ¡Suscríbete al canal! Cada bola que va rompiéndose en el mar Es un segundo que no se puede reemplazar Y nada es mío excepto la más esencial Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Una nueva forma de ver Sin intenciones de llegar ¡Suscríbete al canal! Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Una nueva forma de ver Sin intenciones de llegar